¡SALUDOS LOCONES Y LOCONES! ¡SALUDOS 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 LOCONES! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS LOCONES! ¡SALUDOS! ¡SALUDOS LOCONES! 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 Lo que es Cyberpunk 2077 Tiene 44 críticas Tiene 42 en verde, ¿no? En positivo Y tiene 2 en mixto Realmente, bueno, de momento va muy bien el videojuego Se le está criticando Que tiene muchos errores Pero es que la prensa lo está jugando sin el parche de lanzamiento Deberían esperar hasta que no jueguen el videojuego Como va de verdad con el parche No debería salir Lo que es los análisis Porque hay gente que más lo critica por algo Que el videojuego tendrá un parche de lanzamiento Pero lo que más se le está criticando es eso Aparte de que quiere abarcar mucho Supuestamente el parte de la prensa que dice Que el videojuego es tan gigantesco Y que ellos quieren hacer tanto Que hay cosas que se pierden Bueno, es parte de la crítica de la prensa Pero de momento tiene 1.21 Entonces, lo que ya dije Lo que más se le está criticando Son los errores Pero la prensa está jugando el videojuego Todavía sin el parche de lanzamiento Que se están encontrando con un montón de errores Y hay uno que también habla de ello Le pone un 60 a Cyberpunk Por los errores Pero luego vemos que esta misma Le pone un 100 a Spider-Man Morales Un videojuego que está lleno de errores también Que hipócrita es la prensa Y que vendida, Dios mío De momento ahí verán toda la prensa Que le ha dado buenas notas Un 9, 5 de 5, 10 de 10 Para mí ningún videojuego se merece 10 de 10 Pero bueno, lo digo con todos Pero ahí está, en esta página verán Los que más le han dado nota al videojuego Que cuenta, como ya vieron, con un 91 Ahora pasamos con la hipócrita de Eurogamer España Que la verdad me da vergüenza Me das vergüenza, Eurogamer De verdad, pero imagínense Es Eurogamer España ¿Qué uno puede esperar? Pues bien esta Sobre el análisis del videojuego Cyberpunk 2077 Miren lo que dice el titular de esta Sobre el análisis de Cyberpunk 2077 En esta casa no se hace crunch Dejando claro que no lo tienen Al parecer porque criticaron muy fuerte Y como ellos no apoyaron el crunch Tal vez CD Projekt le dijo Mire, a esa no me le mande una copia Y como no le mandaron una copia De modo berrinche De modo prensa de quinta llorona Vamos a poner esto ahí En el encabezado que no tiene nada que ver ¿Por qué tú tienes que hablar De que en esta casa no se hace crunch? Simplemente porque no te enviaron una copia Por algo no te la enviaron Porque eres demasiada lamebota Y hipócrita Eurogamer Vamos a ver como se refiere A uno de los videojuegos Con más crunch Que salió este año Con más polémica Donde hubo empleados Desarrolladores Que acusaron esta desarrolladora Y tanto así que llegaron al extremo Para salir ya del desarrollo Que desde dentro Empezaron a filtrar el videojuego Para acabar con el videojuego Estamos hablando de The Last of Us Parte 2 Uno de los videojuegos O el más polémico de este año En cuanto al crunch Pero vamos a ver lo que dice La hipócrita y doble moral De Eurogamer Esta habla sobre el análisis De The Last of Us Parte 2 Como imprescindible Y como uno de los mejores videojuegos De la historia Y una gran obra de Naughty Dog Una de las mejores obras De Naughty Dog Eso ahí lo está viendo en pantalla Con el videojuego Con más polémica de crunch Que ha habido este año A este se la sopla Porque si le enviaron una copia Mira como se la soplamos No nos importa el crunch Porque nos mandaron una copia Ahora soplar Se la venga Ahora no 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 Ah no me mandaron una copia Ah espérate Que no me mandaron una copia En esta casa No se hace crunch Que doble moral Y que hipócrita Es esta prensa Pero se entienden Porque se la soplan Tanto a Sony Solamente hay que ver El anuncio De Sony España Con todos los influencers El rubio De Gref Ibai DJ Mario Entre otros Willy Rex Y hasta El del chiringuito Todo eso Eso es barato No Todo lo que esta gente gasta Y mire lo que gastaron En televisión En televisión Más que todas estas compañías Juntas Pero se entiende Porque la sopladera Nunca le hubiese dicho Aunque no le manden una copia Sobre The Last of Us Parte 2 Porque sabe que Porque sabe luego Que Sony España Vete a esta página Ya no hay más anuncios Ya no te enviamos más cosas Pero como es CD Projekt No nos envían una copia En esta casa No se hace crunch Hipócritas Son unos hipócritas Prensa de quinta Y se puede ver Lo papelero que son No me envían una copia Ah Vamos a hablar del crunch Vamos a lanzar la indirecta Ahí Vamos a ponerlo Y a The Last of Us El videojuego más polémico Hasta el copresidente De Naughty Dub Lo admite Nada Uno de los mejores videojuegos De la historia Imprescindible A soplar Es increíble señores Lo de esta prensa Y con razón la gente Busca otras vías Yo no pierdo mi tiempo Ya viendo esta prensa No vale la pena La mayoría de noticias Copiar y pegar De prensa norteamericana Que me di cuenta Yo dije ¿Para qué voy a buscar Una noticia en esta página? Yo me voy a la prensa Norteamericana Y traduzco Y lo hago yo Y así es que estoy Haciendo mis noticias Y nada Aquí tenemos A Eurogamer España Una hipócrita Señores Pues bien señores Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Y prensa Si ni caso Yo A esta prensa La vetaría Pero yo de esta página Paso para informarme Porque lo que son Últimamente Unos Papeleros